¡Gracias! 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 Te pierdes en mi corazón, mi canción bailando todo, mi corazón, mi corazón. No te sabes que me queda mi alegría, mi ser, como lo temo de amor. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Señor Jesús, mi salvador, mi corazón. Señor Jesús, mi salvador, mi corazón. ¡Vale! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La Universidad se va a ir en los trabajos y confía en la seguridad del Señor y dirige al curso de la presidencia hasta el cuarto de la eternidad. Recibamos al grupo Amigos de Justicia. Amigos de Justicia 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 Que nos alejemos Para que te mar Si no para que venir Que la tuya vida te invitar Que te caes Que te llevo Que es para ti Que te llevo 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!